Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como desbloquear con cara en Tushami Treffer Light. Primero abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista, y bueno, abrimos aquí contraseñas y seguridad. Aquí pulsamos a desbloquea facial, aquí tenemos que dibujar un patrón, pin patrón, pin patrón o contraseña que tenéis en vuestro dispositivo, si no tenéis, pues tenéis que añadir para desbloquear con dos maneras, y bueno, aquí pulsamos a iniciar, esperamos como, bueno, cuatro segundos, aquí pulsamos a siguiente, y bueno, y ahora tenemos que tener nuestra, mirar con nuestra cara aquí más arriba en esta cámara, bueno. Y así ya como ya hemos añadido, aquí pulsamos a listo, y a ver, si podemos desbloquear con nuestra cámara, con nuestra cara, solamente con cara tenemos que mirar aquí en la cámara frontal, bueno. A ver, bueno, abrimos, y así ya como es cuando miramos con cara, podemos desbloquear fácilmente. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejad un gusto en comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias!